Soy la única que pierde los calcetines por la noche en las sábanas. Al menos... Uno. Siento que el lugar en el que estoy será el que tengo que estar. Es que me he levantado... Uy, mirad, ¿dónde está? Me he levantado y ha sido como... Tengo frío. Por alguna razón tengo la ventana cerrada, estoy bien, tengo la sábana, pero tengo frío. Yo soy una persona que en verano, incluso en verano, se hace un poco de calor. O sea, perdón, un poco de frío. Se tiene que poner calcetines, porque me da igual si tengo pantalón corto, me da igual si tengo camiseta corta. Pero sin calcetines cuando hace frío es que no. Me pongo, míralo, tengo moquitos. Hoy he dormido bastante, me siento feliz porque no estaba durmiendo mucho. O sea, no estaba descansando mucho, que es que hay una diferencia muy grande entre descansar y dormir. Tengo un propósito este día de hoy. ¿Por qué? Porque estoy libre, no tengo que trabajar, tipo en mi trabajo físico. Y estoy sola en casa. Así que ha sido como María. Porque a ver, te pongo en contexto. He pasado como por dos semanas de estrés, de ansiedad horrible. Y me he dicho a mí misma, María, ¿y ese propuesto que te pusiste en algún momento de vivir más lento? O al menos intentarlo, porque obviamente en tu vida diaria hay momentos en los que se te va a escapar. No puedes tener todo bajo control y todo lo que quieres súper constante en tu cabeza, constantemente. Sino que obviamente se te va olvidando y tú vas diciendo, hey, oye, me propuse esto. Bueno, pues venga, otra vez, vamos a intentarlo. Al final la vida trata de eso, de intentar las cosas. Es decir, oye María, es que hace mil te dijiste. Vamos a intentar vivir más lento. Porque soy una persona que le gusta hacer muchas cosas a la vez y se cansa, obviamente. Porque soy humana. Una propuesta que me hizo a mí misma hace tiempo de... También como prestar atención a las cosas pequeñas. A los detalles pequeños. Y no tanto al móvil, rapidez. Ahora tengo que ir para allá, no sé qué, sino... Cualquier cosa que me haga relajarme. Contrarrestar. Lo rápido que siempre voy. Que le veo sus partes buenas. Porque me haces ir trabajadora, constante... Pero es que también tienes la parte en la que tienes que parar un poco, disfrutar de las cosas. Otras cosas que también te gustan, que te ayudan a contrarrestar toda esa energía que tienes. En fin, un balance, tú sabes. Nada, me he propuesto hoy vivir lento. Aunque sea por un día de hoy. No pasa nada si tus objetivos los haces un día a la semana. Es que es mejor que nada. Que es lo que yo estaba haciendo mejor que nada. Es como no es diez o cero, ¿sabes? Es un balance que a ti te venga bien. Y que al fin y al cabo estás viendo la vida real. Y pasan muchas cosas. Te vas adaptando a ella y está bien. Así que, aunque sea, María. Aunque sea. Y me lo digo a mí porque me voy a ver en este vídeo. Por el día de hoy. Que estás libre y te viene bien. Hazlo. Que mañana no puedes vivir lento. Tienes que vivir rápido porque así se da la vida. O se te pasa o lo que sea. Está bien. Pero acuérdate que siempre tienes ese recurso. Vamos a vivir lento. Vamos a intentarlo. Tengo algunos planes. Es decir, que igualmente tengo mis obligaciones. Pero voy a intentar tomármelo de manera agradable y positiva. Al fin y al cabo lo que voy a hacer son cosas que me gustan. Así que no tendría por qué tomármelo a lo rápido y agobiada. Eso es importante porque ¿qué vamos a hacer? Hace ya tiempo ronda en mi cabeza el volver a hacer mi habitación. Era una de las cosas que yo hacía antes y es que me venía muy bien. Uno de los pocos momentos y una de las pocas actividades que me ayudaban a tener mi cabeza más tranquila. Obviamente tiene sentido. Pero hace desde que vine a vivir a Australia que no lo hago. Vamos a tener en cuenta que hoy es mi primer día de periodo. Y estoy ya de por sí lenta ya como que tengo ese suplemento. Tengo cólicos. Quiero hacer aunque sea cinco minutos. Volvemos a lo mismo. No tiene por qué ser... Uy, voy a empezar los objetivos. Voy a hacer lo mejor. ¿Qué es lo que suele hacer la gente? ¿30 minutos? No, María. No. Es que yo soy de esas. No. ¿Son cinco minutos los que tienes? Pues lo hace cinco minutos. Es que un minuto es mejor que nada. Si ya te viene bien, ¿por qué tienes que ir a los 30? Así que después le va a coger asco. Le va a coger tira. Y lo tengo que ser yo simplemente a veces bostezo. ¿Por qué bostezamos? Sé la teoría normal. Pero realmente es la real y la más profunda. Lo dudo. Vamos a buscar por qué bostezamos. Una de ellas... O sea que hay varias afirmaciones. Afirma que cuando estamos aburridos o cansados no respiramos tan hondo como solemos respirar. Y nuestros cuerpos inspiran menos oxígeno porque nuestra respiración se ha enlentecido. Por lo tanto, el hecho de bostezar ayuda a que nuestra sangre tome más oxígeno y expira más dióxido de carbono. Tiene sentido. Supongo. Pues qué interesante, oye. Pero bueno, a lo que íbamos. Cinco minutos de... Es que siempre me voy. Siempre me voy. Hay una frase durante la meditación que me ha encantado. Que es la cosa más simple que vas a escuchar el día de hoy. Pero a la misma vez algo que no... De lo que no eres consciente. Tengo 24 horas en adelante. Te has levantado y dispones de otras 24 horas. ¿Por qué agobiarnos tanto? Es que por la mañana no tengo tiempo a eso, no tengo tiempo a lo otro. No pasa nada porque es que mañana vas a tener también 24 horas. Me encanta. Tengo muchos cólicos. Estoy malita. Y no me apetece nada. Hacer nada. Una de las cosas que también me ayudan a vivir lento es ser productiva. Porque es que si no eres productiva y no haces lo que puedes y tenías que hacer, esto aquí se va a volver loco. Y vas a empezar a correr mentalmente porque no llego. No llego a mañana y... No sé qué, no sé cuánto y... Ya lo pusieron de moda las influencers. El rollo de estar en casa, trabajar en casa y cambiarte de ropa. Y yo antes decía, pero si estás en casa, quédate en pijama. Una no está con la misma disposición. Lo único literal que me he cambiado ha sido la parte de arriba. Porque es la que con la que voy a estar todo el día. No me apetece algo apretado. O sea, ya sabéis cómo se le arregla. ¿Qué me pondré ahí abajo? No tengo ni idea porque no tengo ningún pantalón aquí ancho. Esa es otra. Me voy a tener que tomar una medicina porque me encuentro fatal del dolor del periodo. ¿Qué es eso? ¿Qué me he cambiado? Para ser más productiva. O sea, para yo decir, vale María, ya no estás en el mood pijama. Ya estás en el mood... Trabajo. He estado como desayunando. Tranquila. Sin pensar en lo que tengo que hacer después. Es como un trabajo interno que estoy haciendo. Estate en el presente. Haciendo lo que haces. Porque ya sabes que después vas a hacer el resto de cosas. ¿Para qué seguirte martillando la cabeza? Tengo que, tengo que... Ahora que estás haciendo desayunar es importante, ¿verdad? Desayunas y después a lo siguiente. Y ya está. Como este polo. Normalmente no soy muy fan de los polos. Siento que los cuellos así no me sientan bien. No me siento súper representada. Pero desde que me probé este, me encanta. Una de las cosas que más me ayuda a estar tranquila mentalmente es la organización. Organizar las cosas, escribirlas, exteriorizarlas de que no estén solo en mi cabeza, sino que estén en un papel. Y ese papel incluso ponerlo visual. Porque, chica, mi control mental llega al punto de, vale, yo te puedo escribir las cosas, pero como lo tengo en un sitio guardado, ese documento o ese pelo que sea donde lo hayas escrito, yo sigo pensándolo porque es como que no está a mi mano. Y otra de las cosas que me ayuda es dejar lista la mesa o el lugar de trabajo en el que te vas a venir a trabajar el día de antes o un rato antes, tipo para decir, oye, eso me está llamando. No procrastinemos. Después vienen los agobios. Necesito organizar unas cosas más que tengo en mi mente. Y después me toca hacer un trabajo de mi psicóloga. Tengo psicóloga la segunda sesión. Y me emociona porque no me ha hecho bastante miedo. Porque la primera era como así, de pichipachá, vamos a conocernos y vamos a hacer unas preguntas básicas y a ver cómo se encamina de ahora en adelante. Pero es que este ya va con el grano. Me da como miedo de que podamos hablar y de cómo me pueda sentir. La sesión como que me va a hacer mostrarme más ante una persona que no conozco, digamos. Y eso me pone muy nerviosa. Dirás, María, tienes hoy la sesión, ¿cómo que aún no has hecho tu actividad? En mi defensa diré que esta chica me dijo la actividad que tenía que hacer ayer por la mañana. Se ha parado el vídeo porque me ha podido pasar lo peor que te puede pasar cuando estás grabando un vídeo, que es memoria llena. Porque es que la actividad que me han mandado no es cualquier actividad de... Vamos a hablar de tu pasado. Que ya es fuerte a veces, ¿no? Pero no es eso. Es una actividad muy fuerte que va a darme ahí. Y yo no voy a poder... No iba a ser capaz de dormir ayer por la noche si yo llego a hacer esa actividad ayer. Entonces, como, mira, voy a abrir un cajón horrible. Lo voy a abrir mejor una horita antes de irme y que ya me lo cierren porque ese cajón hay que cerrarlo. Y yo sola no sé cerrarlo. Allí imprimí como unos calendarios que encontré en Canvas. Mi plan es organizar estos meses como que me he fijado unos goles de aquí a cinco meses, que es cuando voy a dejar Australia. Quiero hacer como estos cinco meses de trabajo, conseguir esos goles y ya ponerlos en funcionamiento una vez que esté en España. Me acabo de hacer esta maravilla de aquí. O sea, siento que tengo mucho que mejorar aún. Pero para ser mi primera vez, típico, el peinado es de los 90, que todo el mundo se está haciendo. Que es como te metes unas puntas para adentro, otras para afuera. Y me puede gustar más. Tardas literalmente nada en hacerlo. Estoy enamorada. Me he puesto esos pendientes y ¿sabes por qué me los he puesto? Porque he visto un vídeo que estaban hablando de Libra en abril. Y decían que uno de mis colores es el naranja. Así que voy a intentar en la medida posible durante mis días llevar algo naranja. Pues ahora es el momento de hacer mi actividad de terapia. La cual no me apetece nada, sinceramente. Acabo de terminar la actividad. Siento que esa actividad me ha estripado de una edad que no me gustó. La verdad es que me hace mucha ilusión que haya coincidido que tenga la terapia. Me parece súper relajante. Nos vamos. Acabo de terminar mi sesión con mi psicólogo. No me puedo sentir más en paz y más contenta de hacer y estar donde estoy. Y siento que el lugar en el que estoy es en el que tengo que estar. Llámame loca, llámame lo que quieras, pero yo lo siento así. Y yo siento que estoy aquí por algo y que tenía que estar aquí, punto. Me encanta. O sea, me siento en paz. Me siento muy contenta. Normalmente las sesiones de psicología me quitaban toda la energía y yo salía sin energía ninguna. Pero es que salgo totalmente recargada. Y si no lo salgo recargada, salgo en paz. Salgo tranquila, balanceada, estable. ¿Sabéis qué me apetece ahora? No debería, pero es como quién me dice que no debería. Bueno, yo, pero. Quiero encontrar un sitio bonito. Tengo como una hora para encontrar un sitio bonito. Sentarme, tomarme algo rico que me guste. Y trabajar un poco en una cafetería. No me apetece estar en casa. Me apetece estar en ese mood. Ahí. Estoy yéndome y es que estoy viendo eso de ahí y parece como dos ojos. ¡Qué mal rollo! Esta de aquí y esto de aquí. Para mí son dos ojos. Bueno. Dejamos de ir ibagar. Just two hearts running wild.